El jefe de la Unidad de Atención al Derecho Habiente y Comunicación Social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, detalló que desde el pasado noviembre de 2014, se determinó que el pase de revista no sería obligatorio para los pensionados por las diversas situaciones de salud por las que pasan a diario. Por lo tanto, aquellas personas que no lo han hecho durante este año, no pasa nada, sus derechos siguen vigentes, de igual forma, con los talones de pago, los cuales se pueden adquirir en el portal de internet. Había un calendario anteriormente, pero la idea es que ya reducir esta parte y evitar el pase de revista, porque tenemos gente ya de la tercera edad, adultos mayores, entonces lo que se quiere hacer es que no vayan a hacer filas, que estén tranquilos en su casa. Lo mismo sucedió con los talones de pago. Los talones de pago antes iban al centro cultural o a las clínicas a recoger los talones de pago de los jubilados. Ahora los pueden recoger vía internet o en su caso acá en la unidad de atención al derecho habiente ubicada en Amapolas número 5. El registro de los derechos habientes se hace a partir de un mecanismo de cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Población y el Registro Civil, quienes aportan su información para dar de baja en caso de fallecimiento. Sin embargo, el Issste se reserva el derecho de hacer pase de revista aleatorio. Pero de hecho el Issste se resguarda el derecho de hacer pases de revista aleatorios, pero ya en el domicilio del derecho habiente para evitar que él venga con nosotros. O sea, el Issste regularmente puede decir aleatoriamente, sabes que voy a revisar 30 jubilados, pero se presentan desde las oficinas del instituto con los derechos habientes, pero no es obligatorio. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.